¿Artistas que asuste viejitas favorito? Yo creo que artistas sí como... bueno, primero para que reconozca alguna abuelita, digamos mi abuelita reconozca alguna artista que realmente asuste, pues difícil, realmente es un... creo que no lo reconocería, digamos, asusta a Marilyn Manson, puede ser, Iron Maiden, sí, por pues todo ese performance que manejan y que asuste harto. Pues todo lo que tiene que ver con el metal, con la parte gutural, Crayton's Feel, toda esa gama, pues ese género musical como tal del rock, ¿no? Como el rock metal, el rock bien pesado, todo eso es lo que más asusta a una abuelita, ¿no? Y yo creo que en general toda la música que de pronto tiende a incitar algún tipo de consumo, alcohol, vicio, bueno, todo esto, yo creo que para las abuelitas cualquier género musical de pronto que no sea aceptable por ellas, pues es como malo.